Hoy aprenderás a compartir tu internet usando código QR. Así que comencemos, le damos a configuración. Una vez aquí le daremos donde dice, inalámbrica. Y buscan el wifi al que están conectado y aparece un código QR. Presionan arriba de él. Y de esta manera solo tendrán que escanear el código y listo.